Bienvenidos a Fútbol Picante en un miércoles de auténtica locura donde ha habido de todo desde un futbolista que ha pedido permiso por motivos personales para ausentarse del entrenamiento de la selección mexicana de fútbol hasta movimientos de última hora en el draft y desde luego una entrevista que hemos tenido aquí en Fútbol Picante con Matías Almeida. Así que Mario Carrillo, Rafa Puente, Héctor Huerta y Jorge Pietrasanta hoy en esta edición. Sin más, por diferencia de hora, dos más en Buenos Aires. Matías Almeida decidió atender el teléfono de Fútbol Picante. Lo hizo hace apenas un par de horas y aquí está lo que pudimos platicar justamente con el técnico del Guadalajara. En la línea telefónica en Fútbol Picante, Matías Almeida. Acá estamos Matías para platicar contigo, Jorge Pietrasanta, Héctor Huerta y Ricardo Puig. Un abrazo y muchas gracias por tomar la llamada. Un abrazo muchachos de acá de Argentina. Un gusto poder saludarlos. Supongo que te lo han preguntado. No es que hayas hablado mucho, pero en esas entrevistas que ya has venido dando, te lo han preguntado hasta el cansancio. Matías, ¿vas a seguir siendo técnico de Chivas? Bueno, en realidad le voy a responder lo mismo que he respondido hoy, que justamente fui a la escuela donde yo fui, digamos, hice mi adolescencia y mi niñez. Obviamente había periodistas y estaba la pregunta igual que ustedes. Y por respeto, digamos, les tengo que responder que yo recién de todo esto voy a hablar dentro de... Cuando llegue a Guadalajara, mañana viajo de Argentina para México y una vez que esté en Guadalajara quisiera... Sobre todo porque parte del periodismo ha sido muy, digamos, ha apoyado mucho en todo esto. Hemos estado comunicándonos más allá de que yo no he salido a declarar, pero agradeciendo un poco toda esta parte, al igual que a la gente y a los jugadores, prefiero dar declaraciones un poco más íntimas, un poco más sinceras, desde el lado que quiero que la gente, sobre todo, conozca bien lo que va a suceder una vez que llegue ahí. Matías, más allá de la decisión que vayas a anunciar en esa conferencia de prensa en Guadalajara, cuando levantabas el título de la CONCACAF Liga Campeones, por ejemplo, ¿te imaginabas que había esta posibilidad de tal vez no dirigir el Mundial de Clubes? No, no. Siempre, digamos, muy bien día a día. La final de Clubes, la final, perdón, de la CONCACAF estuvo durante un momento un poco distraída de algunos controles, como ustedes saben, el tema del pago a los jugadores, pero bueno, he intentado siempre dar el máximo en todo sentido, a nivel profesional, a nivel entrenador, a nivel humano, y solo finalmente poder levantar junto al jugador y a la gente y a todos los chivas de esas topas que las han anhelado por todos, ¿no? Pero, bueno, veremos estos dos días lo que sucederá y ahí ver el futuro. Y, más que nada, como no he hablado, creo que he sido uno de los pocos entrenadores que ganó un título y nunca pudo dar una declaración. Pero, bueno, a veces pasan, pasan rápido los títulos y, lamentablemente, pero no tendríamos que estar hablando de otra cosa y no de ese título que tanto nos costó y que fue tan lindo para toda la gente. Muy, muy bonito. Recuerdo haber estado en el estadio. Matías, te saluda Jorge Pietrasanta con mucho gusto. Nosotros intuimos, suponemos, estamos esperando todo México, millones de mexicanos que le van al Guadalajara, están esperando esa conferencia de prensa que darás en los próximos días. Repito, intuimos, va a ser muy triste escuchar esa decisión que entendemos ya has tomado. Pero esta decisión que nos vas a anunciar obvio está consensada con toda la familia, con toda tu gente allegada, tu familia con la que estás ahí ahorita en Argentina, ¿no? Sí, un gusto saludarte. Yo creo que salimos de vacaciones, no he tenido vacaciones prácticamente porque estaba con el teléfono en la mano constantemente. Solamente fueron esos tres días que fui a Kiev a comentar el partido de la final de la Champions, que lo viví, la verdad, muy lindo, con mucha pasión, con mucha alegría, viéndolo de otro lugar, imaginándome muchísimas cosas. Y realmente, bueno, toda esta novela que se ha transformado en el tema de Chivas realmente me ha puesto muy triste. Pero porque tampoco quería hablar antes, porque si no queda como que estoy anunciando algo que todavía no se sabe qué va a hacer y la gente va a estar a la expectativa y lo que menos quería era eso. Ahora hoy, inaugurando esta biblioteca en la escuela donde fui, hubo periodismo, obviamente, al cual estoy agradecido porque iban a trascender lo que significaba abrir una biblioteca y que los chicos estudiaran, aportar un granito de arena donde yo me crié, una escuela muy humilde y para mí fue muy grato. Y desde ahí surgieron, bueno, que tuve que contestar dos o tres preguntas. Entonces no quiero quedar mal ni con ustedes ni con la gente. Ahora, sí deseo llegar, deseo estar tranquilo. Acá las decisiones las tomo, obviamente, con lo que voy sintiendo, cada paso que dé en mi vida, porque lo siento realmente con el corazón. Pero sí no me gusta la mentira. Entonces deseo llegar y poder comunicar realmente lo que voy sintiendo, más allá que a alguien le guste o no. Pero te mintieron entonces, Matías. No, no entraría en todo ese debate. Prefiero llegar y poder explicar paso por paso cómo ha sucedido. Hola, Matías. ¿Cómo estás? Te saludo, Héctor Huerta. ¿Qué cambió en este semestre, Matías, para que pareciera haber una brecha ya en la relación tuya con la directiva, que siempre fue espectacular? Jorge, siempre se refería a ti como una persona que había venido a inyectarle al Guadalajara esta mística que él siempre quiso, este creer en los mexicanos, este demostrar que el mexicano es capaz de muchas cosas. ¿Pero qué cambió este semestre? Bueno, un saludo grande. Gracias, Salud. No, la verdad yo no entiendo qué es lo que es que me dijo. Asumé que estoy pensando a ver qué pudo haber sido. Escuché declaraciones, escuché conferencias de prensa. Como ustedes bien saben, me he retenido al margen hace tres, cuatro meses que no hablo. Repito, para mí fue muy triste el hecho de haber sido campeón y no poder sentarme como entrenador de un equipo campeón a recibir preguntas de decir cómo me sentí por la Copa, cómo fueron los jugadores. Y realmente el discurso se cambió y toda esta telenovela se empezó a crecer una vez ganó la Copa. Entonces quedamos de vacaciones, me reuní dos veces con la dirigencia y bueno, ahí es lo que quiero explicar una vez que se haga ganar. Oye, Matías, porque yo pocas veces había visto un grupo tan solidario con un entrenador, vaya, no contigo, con un entrenador en México, esta unidad que creaste alrededor del equipo, esta familia, ellos inclusive se han expresado lastimados como una familia al que le están quitando a un miembro importantísimo de esta familia. Lograr esto con un grupo de jugadores mexicanos, te digo una cosa, no es fácil, tener contentos a los que juegan, a los que no juegan. A todos. Y que todo mundo esté ahorita expresando públicamente que no quiere que tú te vayas. Digo, para ti debe ser muy importante esto, pero también nos explica uno por qué la directiva pareciera pretender otra cosa. Bueno, en realidad de la parte de la directiva, el único que ha hablado ha sido Paco. Ha hecho tres conferencias de prensa, de las cuales me quedo con la última que hizo. En el tema de los jugadores, realmente nosotros hemos conformado a una familia, por eso hemos logrado obtener títulos, donde cada uno de nosotros ha luchado por un interés en común, que es poner a Chivas en lo más alto posible, con un gran compromiso por parte de todos. Chivas no somos nosotros, la gente, la historia, y muchas veces la historia de esa gente tiene que ir más respetada. Entonces, veremos, voy a ser un agradecido eterno, pase lo que pase, a este grupo que para mí será, y hoy es el mejor grupo que dirigí, desde que dirijo desde hace siete años, por la comunión, por el compromiso, por el convencimiento que han tenido, y porque más que nada me hacen crecer a mí como entrenador de ellos. Entonces, soy un agradecido, realmente he sido jugador, y obviamente no es normal todo lo que ha sucedido, y el cariño es mucho, yo lo conocí bien, he declarado todavía con el juicio de detalle lo que significan ellos para mí, pero nosotros sabemos porque nos escribimos, nos hablamos, y ellos saben lo que siento por ellos. Matías, apenas el lunes aquí con nosotros en Fútbol Picante, Yair Pereira reconocía que como grupo de futbolistas no habían hablado con Jorge Vergara por ahí de los subcuartos de final de la Conca Champions, tú nos dices que te reuniste después del torneo dos veces con la directiva, ¿estuvo Jorge incluido? ¿Has platicado con Vergara y con José Luis Higuera, o con quién has mantenido estas reuniones? Bueno, en esas dos reuniones estuvo a Mauri Vergara, a José Luis Higuera, y Paco Veranda, y bueno, en ese momento estuvo también mi representante, y yo a Jorge por diferentes motivos no he podido contactarlo desde hace un tiempo, la última vez que tuve contacto con Jorge fue después de la llegada de Paco, siempre mi relación con Jorge ha sido excelente, y no tengo nada que decir. ¿Estás al tanto, ya has seguido, Matías, lo que ha sucedido hoy, por ejemplo, en el draft, lo que ha hecho Paco, se confirmó ya la llegada de Van Ranking al equipo, está por hacerse oficial lo de Luis Ángel Mendoza, más o menos es lo que tú tenías pensado, ¿sigues a detalle lo que está pasando en el draft a horas de que cierre, por cierto, en Cancún? Sí, obviamente no sigo, pero por eso mismo quiero llegar a Guadalajara y poder dar explicación de este equipo. ¿Qué opinas de las salidas de Cota, de Pizarro y de Alaniz, y de los huecos que dejan jugadores tan importantes que fueron en tu equipo? Bueno, evidentemente el equipo es el lugar, digamos que sea, en vez de reforzarse, sea debilitado por todo lo que han rendido estos jugadores, pero bueno, yo quiera que los clubes donde pasen a estar, que les vaya de la misma manera, es lo único que les desea. Matías, lo he manifestado en diferentes espacios aquí en ESPN, en Fútbol Picante, que pues eres el mejor técnico en la historia de Chivas, eso representa mucho el decirlo también, y yo arriesgar ese comentario, y la verdad es que no he recibido prácticamente ningún comentario de la gente que me diga que estoy loco, que estoy mintiendo, es la verdad. Entonces, va a ser muy triste que se vaya de Chivas el mejor técnico de Chivas, Matías. Bueno, yo en realidad te agradezco muchísimo tus palabras, considero que el maestro de la torre ha hecho también una obra gigante, si bien hace mucho tiempo, pero me respeto a esa familia, y sobre todo a ese señor que empezó a construir la historia de Chivas. Y nosotros como cuerpo técnico y como grupo de jugadores hemos construido otra parte, muy lejos de lo que fue eso, pero realmente convirtiendo al equipo, otro equipo otra vez protagonista, peleando finales, consiguiendo títulos, metiéndolo en lo más alto que puede tener, esto es llevarlo a un mundial de clubes. Entonces realmente se han conseguido cosas muy importantes, la gente ha apoyado, y bueno, un clima muy lindo, pero que últimamente, bueno, se va oscureciendo. Oye, Matías, ¿cuál es tu opinión de Jorge Vergara? No, yo hace tiempo agradecido a la gente que me ha permitido trabajar, que me permite trabajar, y todo lo que he tenido que decirle a cada uno de los dirigentes, se lo he dicho, no voy a utilizar por afuera para decir ni lo bueno ni lo malo, porque lo bueno ni lo malo, se lo he dicho, digamos, de esta frente. Y tú lo sabes que este medio es muy pequeño, el gremio este es tan tan estrecho que nos conocemos todos, a veces saben cosas. ¿Tu relación con José Luis Higuera cómo es? Bueno, era normal, hasta hace un tiempo, y el mismo Roto Veranda se ha encargado de comentar que las relaciones estaban desgastadas. Entonces, interpreto que la relación está desgastada. ¿Y con Paco Gabriel cómo has visto su gestión hasta el momento? Es difícil analizar, es difícil. Por eso me quedo con la última conferencia que dio, que fue a un canal de televisión, y que pudo expresarse de una manera bastante sincera. Me quedo con esa última parte. ¿Sería, Matías, sinceramente, mejor el Guadalajara si este señor Higuera no estuviera ahí? No, no, yo no soy... ¿Cuánto de vista, tu percepción del tiempo que estuviste ahí? Para abrir un juicio contra la persona, estoy mucho más lejos. Dos, nada más, Matías, para cerrar ya, y agradeciéndote la llamada. Una, ¿sabías que los futbolistas no se iban a presentar este lunes al reconocimiento médico? En realidad los futbolistas estaban citados para el 10. El entrenador los citó para el 10. Uy, en este caso. Tenían sus pasajes, tenían sus vacaciones armadas, teníamos una pretemporada programada de 18 días, en los cuales teníamos más de 30 entrenamientos por cumplir. Pero bueno, después, sobre... En un momento se cambió el resto y... Y bueno, fue realmente llamativo. Matías, si acabando el Mundial te dijeran... Y Juan Carlos Osorio, que sabemos, va a decir no. Te dijeran, selección mexicana, ¿dices sí o no? Miren, como tengo la cabeza hoy, la verdad no me va a faltar mucho más allá. Y sería un hipócrita si voy a hablar y voy a declarar. Cuando hay un entrenador que está por competir algo tan importante que es un Mundial. Yo deseo por el fútbol mexicano que les vaya bien. Lo mismo siento en el fútbol argentino, que les vaya bien. Dios sea, juegan a las fieles argentinas-México. Y después del tiempo dirá si sigue, si buscarán a otro, quién será el adecuado, quién reúne todas las posibilidades para poder dirigir a la selección de México, que para mí es muy importante. Y obviamente uno trabaja día a día con títulos, con un montón de cosas, para algún día tener el sueño que sea la realidad de poder dirigir a alguna selección. Oye, Matías, tú lo hablaste y también, Jorge, que hay una cláusula de escape, digamos, en el contrato de cinco años, que habla de que tú dirigieras a la selección argentina o mexicana. ¿Pero hay alguna penalización si tú dejas al equipo anticipadamente o ellos te despiden anticipadamente? ¿Hay alguna penalización para las partes? No, no. No, ninguna. ¿Ya pueden llegar a un acuerdo? ¿Pueden llegar a un acuerdo amistoso, digamos, sin que intervengan abogados, vaya? No, los abogados tienen que ir tratando el tema nuestro, tanto de Chivas como de Número. La última pregunta que te haría yo, oye, no es fácil, de verdad, en ningún fútbol de ninguna parte del mundo, que se gane un equipo como Chivas, que compite con puros mexicanos contra tanto extranjero, ganar cinco títulos y disputar siete finales en tres años no es nada fácil, Matías. ¿Crees que le han dado el valor justo a lo que ha conseguido este grupo de jugadores contigo al frente? Yo creo que es parte del periodismo, sí, la afición, obviamente, porque están bien lograr, digamos, más o 40 millones de personas felices porque su equipo gana, la predisposición para ir a trabajar, es la alegría, ponerse la playera cuando ganan títulos de alegría, porque yo he sido un hincha también en algún momento, disfrutar de que tu equipo vaya en las primeras líneas o que llegue a finales en todos los torneos, últimamente es de alegría, y bueno, creo que ha sido bueno, y la gente definitiva que Chivas hace ver ese reconocimiento, esa alegría que ha provocado la unión con la cual hemos podido lograr todo eso. Cerramos, Matías, nada más, supongo, y como última, te referías seguramente a esa entrevista que Paco le dio a Fox Sports en esa charla que tuvo con ellos, ahí Paco dijo, si Matías no está sentado en el banco de Chivas para fecha uno, yo no voy a estar sentado como director deportivo de Guadalajara. ¿Con esa es con la frase con la que te quedas? ¿Y hay algo de esperanza para la gente en Chivas con ese comentario? No, 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 porque más allá la decisión que pueda tomar yo, si sigo, seguiré trabajando con Paco, y si yo, digamos, las condiciones no están dadas y me debería ir, no sé a quién le iría a Paco si se tiene que dar, es su vida, es su parte profesional, y realmente eso está al margen mío. Digo, me habló otros temas que no se habían hablado previos en todas las conferencias de la Frensa que había dado, y lo sentí mucho más liberado, mucho más auténtico de lo que hablábamos nosotros. Entonces, en ese lugar, creo que se pareció bastante lo que hablábamos fuera del micrófono a lo que eran las conferencias de la Frensa anterior. Oye, Matías, entonces, tú ya tomas el avión, ahorita ya tomaste una decisión, ¿verdad? Sí, ya tomaste una decisión tomada y una vez que llegué a Guadalajara le voy a comunicar. Y tiene que ver la opinión de la gente, Matías, que se ha expresado mayoritariamente en redes sociales a favor de que tú te quedes, inclusive con un hashtag que nosotros sí somos gente que cuida a la gente, haciendo alusión al lema de OmniLife. ¿La opinión de la gente va a contar en tu decisión? Siempre han contado, siempre cuentan, y soy un agradecido a la gente, porque en definitiva la gente hasta paga para ir a vernos y que se exprese de esa manera realmente es conmovedor. A mí me quedará, más allá de lo que sea el futuro, por siempre la gente en Chiva me quedará en mi corazón, siempre, toda mi vida, porque soy un agradecido a todo lo que me han hecho vivir y a lo que hemos vivido juntos, y lo mismo que el grupo de jugadores que entreno. Matías, te mandamos un abrazo, te agradecemos por supuesto que hayas tomado la llamada de fútbol picante, y como todo el mundo, estaremos muy pendientes de esa conferencia de prensa que vayas a dar en Guadalajara. Muchas gracias, un abrazo. Gracias Matías, abrazo. Matías Almeida, el técnico de Chivas, aquí esta noche en Fútbol Picante. Y aquí en Fútbol Picante hacemos pausa para volver y analizar todo lo que nos ha dicho en esa charla Almeida en Picante. Volvemos. Gracias.